¡Buenos días Martín! ¿Estás bien? ¿Qué es la que hay? ¡Ay María! Es esa que estilla. Ahí está Richard abriendo. ¡Buenos días Blanquita! ¿Estás bien? ¡Buenos días mi amor! ¿Tú viste gracias a Dios en el día de hoy? Sí. ¿Qué te estás sintiendo ahí? Ahora está un mando uno. Y apenas son las 9 de la mañana y mira, un servicio que estilla. ¡Vámonos rapidito con el menú! Aquí está descenso, está la malanga, está el ñame, están los guineitos, los pastelitos, los maduritos, la batatita, la yuca que es del cel, que va a ir a huey. Está medio enfermita, así que por favor a pedir por él. La morcilla, que es chula y que envicia. Ayúdenme con todo lo demás. ¿Estás? Bueno, no sé si es la que es chula o la que envicia, pero es morcilla blanca, está ahí en castilla. Tenemos la longaniza por allá, saladita vacarada, lo tenemos por aquí. María, que es pilla. La costillita, ahí en salsito de albiquiu. ¡Gyomi! Tenemos aquí un poquito de guajito blanco, que mira, la que se coma solo este guajito. Ay María. Un arrocito con habichuelas, con habichuelas por ahí, que se quille bastante. El arrocito con gandubre, con el cabello, porque la hay que ver allá. Y aquí tenemos las famosas habichuelas de Richel. Que se comen solas. Solas, solas. Y María se escapó. Nuestro pinito. Al parecer, al parecer. Tenemos por ahí el pavito. Y aquí el personaje principal, con lechón. Y el pollito, el pavito asado. María, pollito asado. Así que nos vamos. Nos fuimos, bye. Gracias a Dios siempre. Amén.